Bueno, antes hemos visto una función polinómica y ahora vamos a ver una hipérbola que son los tipos de funciones que os van a poner en el examen o esta, o polinómica, o de esta y con esta habría que hacer lo mismo que con la otra, habría que hacer dominio punto de corte ve si es par o impar ve las asíntotas en las polinómicas no tienen asíntotas así que no hay que sentarse mucho en ellas ¿qué más? crecimiento y decrecimiento con cavidad y con obesidad y dibujarla entonces, en estas, en las hipérbolas lo que más información nos da para dibujarla son las asíntotas la polinómica no hay que hacer asíntota y en este caso todas las asíntotas del mundo primero el dominio igual el denominador a cero y me da que x es un medio ahí va a tener una asíntota vertical ¿vale? punto de corte con el eje x cuando y vale cero y con el eje y cuando x vale cero cuando x vale cero es muy fácil primero que hago sería cero más uno partido dos por cero menos uno uno entre menos uno menos uno o sea que corto en el punto cero menos uno y cuando y vale cero me queda x más uno partido dos x menos uno igual a cero para que esto sea cero basta con que el numerador sea cero ¿vale? o podéis pensar que esto pasa multiplicando y se anula porque cero por dos x menos uno es cero el caso es que x más uno tiene que ser cero y aquí sale x menos uno entonces voy a ir poniendo por aquí punto de corte menos uno cero y cero menos uno y ahora vamos a lo gordo de esta función que son las asíntotas ajá vamos a ver asíntota tendréis que saber las asíntotas con mirarlas nada más parra tú sabes las asíntotas con mirarlas cuáles son las asíntotas de esta función deberías saber yo te lo he explicado venga menos mal que me he todo lo apastillado y si no tiene una asíntota en un medio ¿si o no? la asíntota vertical el punto donde está nulo el ardomino siempre siempre no pero en este caso si entonces tengo que hacer el límite cuando x tiende a un medio por la izquierda y a un medio por la derecha lo que os dije es que no podéis poner en el examen os cogí un punto cercano un medio por la izquierda por ejemplo es el 0,49 un medio 0,5 y lo sustituís del tirón 0,49 más 1 partido 2 por 0,49 menos 1 es muy apretada y muy insegura porque es la calculadora pero ponéis el numerador entre paréntesis y el denominador también entre paréntesis da menos 74,5 que es un número grande negativo pues esto va a ser menos infinito y por la derecha me cojo por ejemplo el 0,51 0,51 más 1 partido 2 por 0,51 menos 1 0,51 más 1 entre paréntesis dividido abro paréntesis 2 por 0,51 menos 1 75,5 que es un número grande positivo más infinito es una asíntota vertical ¿vale? tiende por un lado menos infinito y por otro más infinito ¿ok? ahora también tiene una asíntota horizontal ¿cuál es la asíntota horizontal? o ¿cómo se calcula? límite cuando hay que hacer más infinito hay que hacer más infinito y menos infinito pero me la teniste decir antes de hacerla ¿cuál es la asíntota horizontal? ¿cómo se hacía el límite ese? del tirón sin pensar mirando nada más los números a ver si la positiva arriba y el positivo abajo es más infinito o sea no yo os dije lo he dicho un montón de veces que cuando tú tienes una función como esta a x más b partido cx más d el límite cuando x tiende a infinito es los coeficientes de la x a partido c aquí sería un medio ¿que da la casualidad que coincide con el vertical? porque da la casualidad entonces cosa que no podéis poner en el examen esto ponéis x igual a 100 y lo sustituís 100 más 1 partido 2 por 100 menos 1 con la calculadora 100 más 1 entre paréntesis dividido dobro paréntesis otra vez 2 por 100 menos 1 0,507 eso quiere decir que tiende a 0,5 un medio pero por arriba y en menos infinito ponéis menos 100 sería menos 100 más 1 partido 2 por menos 100 menos 1 menos 100 más 1 partido 2 por menos 100 menos 1 0,49 ¿qué pasa? ¿cómo ven ellos entonces de dónde sacan el 0 con el 1? porque eres muy inteligente ya ¿o no? pues yo esto lo hago mentalmente así es más o menos yo digo vamos a ver 100 entonces 101 y esto es 199 101 entonces 199 un poquito más que 0,5 porque uno está dividido entre 200 y el otro al revés el otro es menos 99 partido menos 201 es más pequeñito que 200 entonces va a dar un poquito menos de 0,5 un poquito menos bueno esto lo pongo por aquí para dibujarlo luego un medio por la izquierda es menos infinito un medio por la derecha es más infinito más infinito es 0,5 por arriba y menos infinito es 0,5 por abajo borro y ahora os piden en un apartado extremo relativo no, no, no estudia su curvatura curvatura o sea no te piden el crecimiento o el decrecimiento te piden la curvatura pero como yo soy muy buena gente voy a hacer crecimiento o el decrecimiento se los regalo la derivada en x es derivada del número 2 que es 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 2 partido 2x menos 1 todo al cuadrado opero un poquito 2x menos 1 menos 2x y queda menos 3 partido 2x menos 1 al cuadrado ¿cómo es esa función? decrecimiento y decrecimiento ¿cómo es? es buena, es mala es guapa, es fea ¿cómo es? ¿cómo estudia ahí el crecimiento y el decrecimiento y todas las cosas? ¿el qué? la parte de arriba no puede ser 0 ¿cómo es? negativa ¿y lo de abajo cómo es? un número al cuadrado como es siempre menos entre más queda menos siempre es decreciente porque lo de abajo siempre te va a dar positivo y lo de arriba es negativo así que siempre te va a dar negativo esta función es siempre decreciente y ahora la curvatura tengo que derivar esto en esta en la hipérbola no es que siempre te va a dar creciente o siempre decreciente en la hipérbola no las otras sí f segunda de x sería derivar esto derivar de menos 3 0 por 2x menos 1 al cuadrado menos menos 3 por la derivada de 2x menos 1 al cuadrado que sería 2 por 2x menos 1 por 2 ¿de dónde sale este 2? la regla de la cadena y esto quedaría 2x menos 1 elevado a 4 ahora si os fijáis esto queda menos por menos más 12 por 2x menos 1 partido 2x menos 1 a la cuarta y aquí se puede simplificar y queda 12 partido 2x menos 1 al cubo y aquí tú puedes decir aquí pasa como la de arriba ¿no? que siempre es positivo o negativo no porque esto es impar entonces te cambia el signo ¿de dónde te cambia el signo? en el 1 medio que es donde esto es 0 si en vez de igualar el número 2 hay que igualar el denominador a 0 y da un medio y ahora me cojo un número a la izquierda el 0 y un número a la derecha el 1 y hago la derivada segunda en 0 pues sería 12 partido 0 menos 1 menos 1 al cubo es negativo da menos 12 que es negativo entonces la función es triste y en el 1 2 por 1 2 por 1 es 2 menos 1 es 1 1 al cubo es positivo da 12 no, en los 2 porque es solo abajo siempre decreciente y un medio aquí es así y aquí es así vamos a ver si es verdad dibujándolo barra vamos a ver 1 2 3 4 5 las acíntotas son un medio en X y da la casualidad que un medio en Y también y yo con los límites tengo suficiente para dibujarla voy a poner los puntos por donde pasa que era el menos 1, 0 menos 1, 0 que es este y el 0, menos 1 que es este pasa por esos dos puntos y ahora un medio por la izquierda un medio por la izquierda que sería por aquí es menos infinito podría hacer más infinito menos infinito es menos infinito o sea que tira por aquí un medio por la derecha más infinito un medio por la derecha sería por aquí podría ser más infinito o menos infinito es más infinito tira por aquí para más infinito podría ser 0,5 por arriba o por abajo es 0,5 por arriba así que tiene que tirar por aquí y para menos infinito es 0,5 por abajo que sería por aquí yo con esto ya puedo dibujarla me queda una cosa así y fijaros que es siempre decreciente siempre va para abajo para abajo para abajo ¿vale? y además aquí es triste es triste y aquí es feliz ahora que la información del crecimiento de crecimiento y la concavidad y la convexidad para dibujarla no me hace falta es un resultado de que es una intérbola pero como piden que lo hagáis lo tenéis que hacer concah notific rarely no todos